Dice esta dama que fue víctima de un robo y los ladrones penetraron de madrugada a su casa. Le llevaron unas carteras, un dinero que tenía, una suma considerable. Aprovecharon la nocturnidad y le han llevado una cantidad enorme de dinero, de prendas, a esta pobre mujer. La víctima cuenta su historia. Bueno, en mi casa me hicieron un robo el domingo a la madrugada. Me llevaron un shopping con seis carteras, que ya tenía justo 9 mil pesos, un reloj, dos cadenas de oro. Me llevan una maleta donde tenía mi documento de mi casa, muchísimos documentos, aparte de los documentos de mis hijos. Me llevan el título, el acto de venta, un poder de la casa, que aún todavía eso no está en nombre mío. Está el nombre de la persona que yo compré. Me llevan otro bulto, con ropa mía, cortinas de la casa, muchísimas cosas, tenis, interiores, todo. Vino aquí a poner la orden, la querella, me mandaron cosas de Mallorcava y él no ha movido, él no ha hecho nada. No ha buscado videos, todos los videos los he buscado yo, viendo la casa de los vestidos. ¿Qué te dice él? Nada, que yo le enseñe los videos, me dice que no se ve bien, que hay que seguir buscando más videos, que a mí que siga buscando más videos. ¿Dónde fue que pasó esto? En la calle 3 de la urbanización de libertad. ¿Cómo penetraron ellos? Ellos entraron por una ventana y salieron por la puerta de mi frente, se dejaron la ventana, dejaron una tenis, una sonrilla y una mochillita. ¿La policía científica fue allá a tomar las oellas? No, no, nada. Él dijo que no, que yo no tomo nada de esa huella, mi mayor cara. ¿Te sientes desamparada por las autoridades? Claro, él no ha hecho nada. ¿Caba está despuesto en el Sánchez y libertad? Sí, él no ha hecho nada, 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 nada. Todos los videos, soy yo el que me he buscado, todo, y se lo he mandado a él. ¿De qué era ese dinero? ¿Por qué? ¿De qué era ese dinero? Porque se pone el dinero de los trabajadores que yo le pago. Ok, ¿tú tienes algún tipo de negocio? ¿Qué? ¿Tú tienes algún tipo de negocio? Yo no vivo aquí en el país. Ah, ok. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jamie Sánchez. Jamie, ¿tú crees que te estaban ubicando ellos y que tú estabas ahí con todo eso? ¿Perdón? ¿Tú crees que alguien te quería hacer una maldad o algo? Eso es lo que yo pienso, que alguien me quiere, me quiso hacer esa maldad. ¿Qué tú le pides a él? Porque justamente me llevan mi pertenencia, viendo tantas cosas de valor en la casa. Había muchas cosas que se podían llevar, o sea, se enfocaron en eso. ¿Entonces ahora te sientes desamparada de la justicia? Sí. ¿Qué tú le pides a las autoridades grandes, vamos a decir, a los fiscales, a los jueces? ¿Qué hacen su trabajo? Que me ayuden, que yo necesito ese papel, en mi cartón. En esos papeles de mi casa son seis millones y medio que están en el tío, que están en mi juego. ¿Tu pasaporte y todo? Lo documento de mis hijos. Ya. ¿Repíteme tu nombre completo? Jamie Sánchez, que me enteré. ¿Dónde fue esto, me dijiste? Gracias. Y a este varón lo atracaron tres hombres, tres hombres armados. Él no pudo resistirse. Yo creo que fue lo más inteligente de su parte. Y, por supuesto, le llevaron todo lo que pudieron llevarse. La víctima cuenta su historia. La víctima cuenta su historia. Yo, por la gracia de Dios, tengo un reporte para la policía, que se apeguen a Dios para que puedan hacer este trabajo. Porque está escrito en la Escritura, cuando Dios entregó la tierra prometida a los israelitas, dice la Biblia que Dios quebrantó el lomo de la gente que tenía la tierra robada. Hermano, ¿y qué usted sintió en el momento que ustedes lo estaban atracando? ¿Qué sintió usted? En el momento, lo único que pensé es que mi alma estaba segura. ¿Qué le llevaron ellos? Le llevaron la cartera, como 7 mil pesos, el celular y todo lo que tomó. Pero lo vemos nervioso usted aún. Claro, porque imagínate, soy humano. ¿Qué le decían ellos en ese momento a usted? Que no alarmara, que no me alarmara. ¿En dónde dijo usted que pasó esto? En la Falco, el barrio de la Falco. ¿Dónde queda eso? En el pastor Bellavita. En el barrio de la Falco. ¿Qué va a proceder usted ahora? ¿Qué va a proceder? ¿Puso la denuncia? Ya puse la denuncia, tengo los documentos de aquí. Voy ahora al documento de robo. Repítame su nombre. Jesús Ramírez. Bueno, la gente debería enfriarse más en las calles. Aunque el calor, y ya no es agosto, ya es septiembre, pero como que el verano se quiere quedar con nosotros. Y entonces el dominicano, el extranjero que vive aquí, se calienta mucho, se insolenta contra la autoridad, ya se quiere pelear con los agentes de Dijeset, con los policías, con los militares. Y entonces ese ADN del tigre dominicano. Ahora tenemos hasta tigres cubanos y tigres haitianos. Y tigres venezolanos y de todas partes. El hecho es que al cubano que abofeteó a un policía, ya le flexibilizaron la medida de coerción. Está en la calle. A la alcaldesa de Guayabal, que en estos días la vi, conversando con el presidente de la república, también le mitigaron su caso. Ella agredió a un policía. Y bueno, salieron por ahí. Amiguitos, qué buena es la paz. Qué bueno es perdonarse. Miren el rostro de la alcaldesa de Guayabal. Los abogados lograron, digamos, un acuerdo. Quedaron en paz. La alcaldesa de Guayabal. Esta es la historia. La alcaldesa de Guayabal. Esperen que salgan, salgan. Pueden salir, déjenlos salir. Vengan el acceso a la puerta, por favor. Rece, 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 rece. Vean para acá. Vean para acá, Rece. Doctor, con relación a esta cita, ¿por qué ustedes presumen que no acuerden? No salieron muy contentos. No, la contentura, la alegría no responde precisamente a que hay que llevaban a acuerdos. Pues ya vamos en serio. No estamos en serio desde que comenzamos. Mira, aquí el único problema, ustedes tienen que saberlo todos los medios, el único problema. Echame acá mi distinguida alcaldesa, mi agente que me representa. Aquí el único problema que hay en el país es la frontera y la inestabilidad en la que se encuentra la República Dominicana. En el día de hoy, en el episodio, vi que bajaron cámaras algunas. Es importante eso, que la sociedad sepa, que se está buscando solamente el conflicto y no la solución. Y es un tipo muy concentrado en lo que les digo. Es una distinguida rama, tal cual no es el que el individuo agente. Miren cómo estamos, con las manos. Ustedes pueden leer el acuerdo y lo van a ver. Aquí no se han mediado, aquí no han ahorrado un solo centavo. En razón de que no hay tal agravio. Aquí lo que esperábamos ahora era eso, que las instituciones nos unamos. Porque el único problema que tenemos nosotros ahora mismo, el único problema que subyace, es la frontera y la inestabilidad en la que la República Dominicana puede ser vista como una agresora de un país que solamente ha venido agrediendo a nosotros. Eso es lo que yo tengo que decir. Si ustedes quieren lo cortan, siquiera nos lo pasan. El acuerdo entonces. Aquí se llegó. Aquí. ¿Qué fue lo que se detendió hospitalmente? Y se logró que aquí no hay ningún inconveniente, que la situación que ocurrió, ciertamente se lo pudo mandar a los médicos. Fue un malentendido entre ambas partes, ambos, uno que ya estaba de salida, una que venía de entrada en un problema. Dos seres humanos. Con malidades, claro. Uno como miembro de la policía, otra como directora distrital. Que tenía un problema en el cual se veía alterada por la situación que la perseguía. Que la gente que ya había cumplido el horario de servicio, que estaba de relevo. Y cual también se vio frustrado. ¿Qué vamos a hacer nosotros de esto? Un círculo de nuestra propia gente. Porque realmente hay un problema mayor. Entonces, ¿qué mejor que nosotros decir que estamos unidos realmente? Oye, el miembro de la policía, entonces, ¿sobre qué pasó en ese momento? Es importante decirle a los medios. Lo más importante de todo este proceso es que ambas instituciones, tanto la parte municipal como la policía, han salido fortalecidas, más unificadas. Y eso no solamente para sus instituciones, sino para todos los ciudadanos, y a todos ustedes los periodistas. Como decía el colega, nosotros tenemos una amenaza de la soberanía. Y entre todos debemos unidos para eso. Y ese ha sido el mensaje. Las instituciones no tienen ningún tipo de contravenciones, ningún tipo de problemas entre sí, sino más bien que este tipo de cosas, de ellas, vamos a salir más fortalecidos y uniéndonos como dignidad y como institución. ¿Qué nos tiene que decir, Victoria? Solamente darle las gracias a la prensa por haberse mantenido al tanto. Darles las gracias a mi comunidad por haber recibido tanto apoyo. Darles las gracias también al oficial Wilmen por haber entendido a nosotros de ambas partes que quizás sucedieron actitudes que no debieron suceder ese día, ya que mi vida estuvo en peligro esa mañana. Él también estaba ya de salida, como lo dijo su abogado. Entonces, ambos entendimos que era algo del momento. Aquí quiero también recalcar a lo que dije de dentro cuando estábamos apareciendo, y es que las posiciones de poder nunca son para aplastar, sino que son para ser. Sobre todo en nuestra posición en el distrito de Guayabá, lo único que hemos hecho es trabajar y ser. Gracias a la Policía Nacional, gracias a toda la comunidad. ¿Se pidieron perdón, licenciado? ¿Alguien se dio? ¿Qué fue el que se califica? Sí, creo que básicamente era algo más... El abrazo, el abrazo, licenciado. ¡Unido! ¡Canteamos! Si era algo más de malentendido, ya lo de ambas partes de mi policía. Pero esto se cumplió, y que esto sirva, como ha dicho el licenciado, para salir todos los pacientes y unificar los problemas que afectan a otros países. Es el verdadero compromiso. ¿En ese momento usted se vio con el que venía alterada? ¿Algamente qué pensó? Sí, esa mañana, no sé si usted tiene conocimiento, que atentaron contra mi vida, muy temprano a la mañana, y así yo me dirigí al cuartel, la nada sola en ese momento, ese problema que ya pasó, no queremos defenderlo más de ahí. Pero, sí, ya encontramos una solución entre todas las partes, así que muchas gracias a la presión. Agradecemos el trato de la policía, el trato de la prensa, y a cumplir con nuestro deber de defender la soberanía. ¿Qué puede decir? No, no, que está todo bien ya. Todo está muy bien. Todo está tranquilo. Todo bien, todo bien. ¿Hasta que llegaron con un acto de la policía? ¿Policía? ¿Ustedes son más malos que le pregunten? No, 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 no. Gracias. Gracias.